Fue reabierto el botadero de basuras en Córdoba luego de arreglo entre la comunidad, alcaldía y autoridades ambientales. Se habla de plazo de tres meses para definir espacio para el relleno sanitario. Por sus delicadas condiciones de salud, el alcalde suspendido, José Félix Socoró, está gozando del beneficio de la casa por cárcel, mientras se define fecha de audiencia acusatoria. Docentes siguen reclamando pago de homologación. Hoy no hubo avances, pero los maestros se sintieron ofendidos por la intervención de agentes antimotines. Aseguran que mañana continuarán con su protesta. Mañana, conversatorios sobre almacenamiento y transporte de carbón en la Cámara de Comercio. El objetivo es conocer la realidad sobre la contaminación por el movimiento de ese mineral. Comerciantes del centro y Pueblo Nuevo exigen mecanismo de seguridad por parte de las autoridades para detener acciones de la delincuencia en la temporada navideña. Pérdidas por encima del 50% reportan empresas de transporte intermunicipal por evidente reducción en el movimiento de pasajeros. Durante algunas horas de la mañana, Capitanía de Puerto solo permitió el zarpe de embarcaciones pequeñas hasta La Bocana. La visibilidad para la navegación se vio reducida. Caravana de la Suerte de Apuestas Unidas hizo su recorrido hoy por los barrios de la isla, repartiendo premios caseros y mercados. Consejo Distrital de Juventudes organiza primeros premios Buenaventura Joven 2011. El evento será de gran motivación para este sector de la población y contará con nueve categorías. Y espere, los cambios en el horario del servicio de agua en algunos barrios por obras en el tanque de Gamboa. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.